Tenemos en línea al jefe de gabinete de ministros del gobierno nacional, el señor Guillermo Francos, a quien le agradecemos su rato, su tiempo este domingo por la mañana. ¿Cómo estás Guillermo? Muy buen día. Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Guillermo, bueno, ahí está, está bien leído esto, ¿se va a firmar esto mañana o hay alguna cosa que tenemos que atender de todo lo que contaba recién? No, no, esos son los diez puntos que comprenden el pacto, que eso es una parte, te diría yo, declarativa en todo caso, pero vos viste que también se arma una comisión con pocos participantes que podrá ampliarse en cada uno de ellos para generarle contenido a cada uno de estos puntos y propuestas legislativas que se hagan o de modificaciones para darle, como te decía, contenido o sustancia a cada una de estas declaraciones que hace el pacto. Guillermo, en la historia del mundo, los pactos, los grandes pactos siempre fueron precedidos por una transición. El más conocido, los de la Moncloa, digamos, tuvieron dos años de transición entre la derecha y la izquierda española que se fueron poniendo de acuerdo en un montón de cosas gravitantes para la vida de España y después de dos años lo firmaron. Acá es como que primero se firma el pacto y después va a continuar el trabajo de lo que podría calificarse como una transición de la política para implementar eso que se firmó, ¿es así? Sí, digamos que como concepto, tal vez si vos lo comparás con el pacto de la Moncloa fue eso, ¿no? Porque el pacto de la Moncloa fue un acuerdo que se dio después del paso del gobierno de Franco a la democracia en España y la necesidad de ambos sectores de la política española de ponerse de acuerdo en un país nuevo, institucional, que comenzaba a partir de ese momento. Aquí, lamentablemente, nosotros pasamos del gobierno militar a la democracia y no hubo un acuerdo de los sectores políticos y, más o menos, con mayor o menor intensidad, siempre hubo una grieta divisoria ante los sectores políticos argentinos que impidieron ponerse de acuerdo en temas básicos para que el país se desarrolle y crezca, ¿no? Claro. Entonces, nosotros hemos llegado aquí, bueno, como no tenemos ni mayorías por la parlamentaria, ni gobiernos provinciales, es como que nos sentimos con único compromiso que es con el país en su conjunto e intentamos ver las cosas con la óptica de quien gobierna la Argentina sin intereses partidarios, sectoriales, políticos, provinciales, municipales. Entonces, me parece que es una... al presidente, por supuesto, que fue el impidado de esto, le pareció una gran oportunidad para plantear una serie de puntos que permitan que la Argentina comience una senda de crecimiento hacia el futuro de lo que hemos venido postergando desde hace... por lo menos desde que comenzó la democracia, seguro, ¿no? Porque esto es lo que opina en general el conjunto de la población. Es como que hemos perdido 40 años en ponernos de acuerdo en todo el resto de los temas, porque lo único que nos hemos puesto de acuerdo es que la democracia es el sistema para vivir, la libertad personal es el sistema para vivir, pero no nos hemos puesto de acuerdo en todos los demás sistemas, en todos los demás temas que hacen un sistema de gobierno que mire hacia el futuro y que se proyecte hacia el futuro con mayor bienestar para el conjunto de los argentinos. Cuando uno... ¿Cómo decirlo al aire? A ver, para que se entienda con claridad. Cuando uno trata de explicar por qué la grieta es un negocio patético para la Argentina, tratamos siempre de mostrar datos económicos de la macro, y el dato más fuerte de la macro es el de la pobreza, ¿no? Hoy la página 19 de Clarín dice, Según la UCA, la pobreza en el país llegó al 54,6% en el primer trimestre del año. La tasa de indigencia habría alcanzado, por su parte, el 19,8%. Es decir que uno de cada cinco argentinos es indigente, según la UCA. Primero, ¿cómo te cae esto? ¿Cómo lo recibís? Y segundo, ¿qué capacidad crees que tiene este acuerdo, este pacto de mayo, de poder revertir esto rápido? Porque en definitiva hay gente que no está comiendo hoy, mañana, pasado, y que no tiene tiempo para esperar. Bueno, a ver, más allá de lo que puede opinarse sobre los datos, tanto de la UCA como de los datos que en general se exhiben sobre la pobreza, y que puede, desde el punto de vista técnico, capaz que hay alguno que dice que es más, que es menos, etc. Para mí lo importante es que es claro para todos los argentinos que estamos en una economía paupérrima, por ponerle un calificativo suave, en el que los recursos que se producen no alcanzan para generar bienestar a los argentinos. Entonces, claramente, la situación en la que vivimos es como un enorme desafío que tenemos no solo el gobierno, sino el conjunto de nuestra sociedad para ver cómo se lo supera. Ahora, lo que también me parece claro y es justo analizar y reconocer, es que este estado de pobreza en la Argentina no es producto de un gobierno que está en su primera fase recién, en su primera etapa, porque tener el 50% de pobreza no se llega de un día para otro, sino que es consecuencia de muchos años de fracasos en la administración y en la gestión económica del país. Nos hemos equivocado en tantas cosas durante estos años que salir de eso es un esfuerzo enorme, es reordenar nuestra situación macroeconómica, como señalaba recién, y permitir que se generen muchas inversiones en el país, que es lo que en definitiva hace crecer la economía. Así como dejar de emitir dinero necesariamente va a llevar la inflación a cero en algún momento, generar inversiones, lo único que va a hacer que sea la economía. O sea, es que te escucho y leo los diarios mientras te escucho. Lo primero que me nace preguntarte hoy, por ejemplo, La Nación pone como tema de apertura en la sección de política un título que dice el gobierno acepta cambiar la movilidad jubilatoria para evitar un veto presidencial. Y pienso, veníamos hablando de pobreza, en que los jubilados en la Argentina, sobre todo los que cobran la mínima, tienen un haber de pobreza, y esto no es responsabilidad de ustedes como gobierno, sino que, como bien decías, es una historia de responsabilidades concatenadas. Primero te quiero preguntar por esto, para llevar un poco de tranquilidad. ¿El gobierno está dispuesto, como dice La Nación hoy, a cambiar la movilidad jubilatoria para evitar que el presidente vete lo que probablemente vote el Congreso? Es decir, ¿hay una chance de que aumente la movilidad jubilatoria en base a lo que ya votó la Cámara de Diputados? Bueno, es un tema que estamos analizando, por supuesto, porque la media sanción que salió de diputados es un poco intempestiva, digamos. Porque cuando uno sanciona una ley, claramente lo que tiene que ver es cómo se financia, ¿no? Y tiene que ver todo el sistema. Todos entendemos la realidad. A ver, nadie puede tener la insensibilidad de no entender que la jubilación mínima, que es la que tiene la gran mayoría de los jubilados, es una suma con la que cuesta poder transitar el mes, el mes a mes, ¿no? Pero también es cierto que el sistema fue roto por muchas decisiones que se tomaron a lo largo del tiempo. O sea, tener 3 millones de jubilados que no han hecho ningún aporte conspira contra un sistema organizado de jubilación en la Argentina. Entonces, ¿cómo le dice uno a quien aportó toda su vida? Mira, aquí al lado tenés un jubilado que nunca aportó nada y tiene prácticamente tu mismo ingreso. Ahora, esta es la realidad, este es el cuadro que tenemos hoy. ¿Cómo se sale de ese cuadro? ¿Se sale como se ha salido siempre históricamente? Bueno, aumentamos el haber de jubilación, entonces, ¿qué hace el Estado si no tiene los recursos? Emite. Entonces, ¿qué hace? Genera más inflación. Y así, ¿qué pasa entonces? Genera más inflación. Entonces, otra vez, al mes siguiente, los jubilados van a tener un importe jubilatorio que va a estar afectado por la inflación y no va a poder salir de esa cadena. Entonces, yo digo, me parece que hay que seriamente analizar de qué forma nos ponemos de acuerdo para solucionar estos temas sin afectar las cuentas públicas de manera que no se puedan pagar o que deba recurrirse a la emisión inflacionaria. Entonces, a mí me parece que el gobierno está dispuesto a analizar todas las variables necesarias y que todos comprendamos la gravedad del sistema y no a que se tomen normas que no tienen ninguna posibilidad de financiarse sin afectar los intereses comunes de los argentinos. A mí me parece que, ¿escuchamos? Sí, escuchamos. ¿Intentamos buscar soluciones? Sí, ojo, ya lo hicimos con el DNU que estableció una fórmula jubilatoria ajustada por inflación. ¿Podemos encontrar un camino que permita recuperarlo? Bueno, conversemos sobre eso, pero no le impongamos una carga al Estado que puede impactar desde el 0,5% del PBI hasta el 2%, o entre 1,5 y el 2%, según se tomen algunas de las otras consideraciones que tiene el decreto, ¿no? El proyecto que se aprobó, digamos, marca un aumento jubilatorio del 8,1%, un incremento del 8,1%. ¿Ustedes, hasta qué punto pueden acceder como para negociar? Estamos, el gobierno está analizando el impacto que tienen esas cifras y de qué manera se puede financiar. No vamos a decir, como lo señaló el presidente, cualquier norma que impacte la decisión del gobierno de tener déficit cero, la va a vetar. Después, lo demás es responsabilidad del Congreso, ¿no? Si el Congreso la aprueba, el gobierno la veta e insiste, habrá que cumplirla y entonces el gobierno tendrá que ver qué partidas presupuestarias asigna a este tema y quita de otros, ¿no? Entonces, yo digo, no, no, la sábana siempre es corta, frazada, como dicen, ¿no? Es siempre corta, ¿no? Si uno tira un poquito de un lado, se le quedan los pies al aire, ¿no? Entonces, esto me parece que es lo que hay que analizar en conjunto. Lo mismo que el tema de las deudas con las cajas previsionales no transferidas. Bueno, esas deudas claramente existen, nadie sabe, en algún caso existen, en algún caso no, nadie exactamente sabe de qué magnitud, porque las auditorías de esos montes no están al día, pero en cualquier eventualidad, la cancelación de una deuda que está en cifras de miles de millones de dólares, que no han sido pagadas históricamente por un montón de gobiernos anteriores, no pueden exigirle a este gobierno, que está tratando de poner las cuentas en orden, decirle, che, paguen todas estas deudas jubilatorias, ¿no? Después de décadas ya de no haber cumplido. Esto que decís me lleva inevitablemente a preguntarte por el problema que hay entre la nación y la ciudad de Buenos Aires. Te soy muy honesto, a mí me sorprendió mucho el tuit de Mauricio Macri. Primero preguntarte, ¿qué te pasó en términos de vos, personalmente como dirigente político, cuando leíste lo que dijo Macri? Primero por eso, arranquemos por ahí. ¿Qué te pasó por el cuerpo cuando leíste lo que Macri le exigió públicamente a mi ley? Bueno, no, es lo mismo te digo, ¿no? Yo creo que la situación de origen de este tema, de haberle quitado a la ciudad los fondos correspondientes a la transferencia, es un momento de la Policía Federal de la Ciudad, etc., que es un poco lo que se financió y haberlo quitado durante la presidencia de Fernández para pasar fondos a la provincia de Buenos Aires, a mí me parece que fue absolutamente injusto. Y bueno, la ciudad hizo un reclamo, lo ganó la justicia y la Corte Suprema falló a favor de la ciudad y hay que cumplir ese fallo, ¿no? O sea, no, no, en lo sustancial, tanto el jefe de gobierno de la ciudad, yo he hablado incluso con el jefe de gabinete de la ciudad, tiene razón en su reclamo, no hay nada que discutir, es un fallo de la Corte y aparte la situación sustancialmente es así. El tema es ver la manera en que se cumple. ¿Qué me pareció el reclamo del expresidente? Me pareció razonable, el presidente está planteando algo que le corresponde a la ciudad, que es un distrito, que gobierna su partido político y que tiene argumentos sólidos y un fallo de la justicia para que se cumpla, ¿no? Y lo que está haciendo es apoyando un reclamo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Guillermo, apelo unos minutos a... vos sos un político que tiene 40 años de trayectoria política, ¿no? Más o menos, sí. Arrancaste en los 80. Ponele, ponele, ni me vas a acordar. Bueno, sí, ponele. Casi con la democracia, digamos. Casi con la democracia. También, como dirigente de la política, cuando viste lo que pasó esta semana entre Mauricio Macri y Patricia Burris, que es ministra de ustedes, y lo que pasó en esa asamblea del PRO, ¿qué lectura haces como dirigente político, entendiendo que estamos hablando de un partido político que es cercano a ustedes? Bueno, me parece que hay visiones distintas, que en los partidos políticos siempre pasan, ¿no? Que hay visiones diferentes sobre la realidad política propia del partido, o sea, cómo se insertan en el panorama electoral, porque yo entiendo que es una situación difícil para el PRO, porque han sido una fuerza que ha ocupado el espacio electoral, que también ocupa hoy la libertad avanza, pero la libertad avanza la ocupa con una proyección, está en el gobierno, por supuesto, y la ocupa con una proyección en la juventud muy fuerte. Entonces, algún sector del PRO piensa que el camino está más cerca de la libertad avanza de su futuro político que tomar una posición independiente, y otro sector del PRO estima que quieren ser un partido independiente, tomar sus propias decisiones, y no, bueno, me parece que es un debate normal, la forma de resolverlo, no quiero, por supuesto, introducirme, porque es un tema propio del PRO, pero está claro que Patricia Bullrich forma parte de nuestro gobierno, es una dirigente a la que la libertad avanza respeta y está llevando adelante una tarea muy importante, una labor extraordinaria, y por el otro lado, el presidente Milay tiene una excelente relación con el expresidente Macri, así que ellos conversan, tienen opiniones, visiones, a lo mejor en esto el presidente Macri tiene una visión distinta a la de Patricia Bullrich, pero eso es normal en un partido político, a mí no me preocupa, mientras seamos capaces de transitar este camino discutiendo, conversando, y llegando a acuerdos, porque pertenecemos a un espacio bastante electoral, bastante similar, a mí no me incomoda, no me parece mal. Pero está, digamos, el acompañamiento del PRO, sobre todo en el Congreso de la Nación, ¿hoy es firme para la libertad avanza o es volátil, de acuerdo a algunos enojos o descontentos que hay en algunos dirigentes del PRO? ¿Ustedes cuentan con ellos? Bueno, a ver, uno no puede decir que cuenta porque claramente son diputados de otra fuerza política, pero yo creo que tenemos enormes coincidencias, hemos trabajado muy bien juntos con todos sus diputados durante el pedido de tratamiento de estas dos grandes leyes que aprobamos el mes pasado, de modo que no veo por qué eso no puede pasar en el futuro, yo creo que incluso estamos trabajando juntos en proyectos de reformas políticas y seguiremos trabajando juntos en otros y por ahí en algunos tenemos diferencias, Gonzalo, pero eso no hay que preocuparse, me parece que es lo lógico de un sistema democrático, yo me llevo muy bien con los dirigentes del PRO, tengo muy buenas relaciones, conversamos, tenemos puntos de vista en común, queremos hacer cambios en la misma línea, habrá temas en los que por ahí no, pero eso no tiene nada que ver con las discusiones y visiones políticas que tenga un sector u otro de PRO, ¿no? Guillermo, hablemosle al sector privado, hoy miro también la página 16 de Clarín, hay una nota que escribe Agustina de Vincenzi, dice, pese el arribo de mi ley, el éxodo de firmas del país no para, 15 en 2023, 7 desde diciembre, se fueron más de 40 si se lo compara desde 2020 en solo 4 años, en la mayoría de los casos, las marcas quedaron en manos de empresarios nacionales. ¿Qué te pasa con eso? Sí, lo vi, lo conozco, no, lo vi, lo conozco, me parece que también ha habido un cansancio de muchas firmas extranjeras de su operación en el país, ¿no? Hay que tener en cuenta que han sido, estos cuatro años del gobierno anterior, han sido muy duros para la actividad económica privada, para las empresas, y sobre todo para las empresas de origen extranjero que operaban en la Argentina, han tenido muchas dificultades. Yo, a ver, uno no, por ahí se olvida de las cosas que vivimos, ¿no? El escándalo de la CIRA, por ejemplo, para poder importar el tema de la entrada y salida de divisas, la salida de resultados de la compañía, todo esto ha hecho que muchas compañías se fueran del país. Bueno, nosotros estamos ahora intentando reformar este sistema tan corrupto en varios aspectos, pero también en la concepción del sistema de funcionamiento de la economía, para transformarlo en un sistema que permita la circulación de inversiones, de capitales, mucho más libre. Por eso, nosotros señalamos, Gonzalo, y lo hemos hablado más de una vez, que la ley base será tan importante, y particularmente el RIGI, porque eso permitía generar confianza para la inversión, que es algo que la Argentina per se no tiene, porque nadie confía en la Argentina como país, ¿no? Bueno, una de las cosas que reclaman justamente los que se van es la apertura del acceso al mercado de divisas, el CEPO, se termina con el CEPO, y esta semana fue una semana muy particular, Guillermo, porque uno tiene la sensación de que ese espacio, ese espectro de la dirigencia, que llamamos el mercado, como que le marcó la cancha al gobierno con un aumento de la divisa muy fuerte, el dólar blue superó los 1.400 pesos esta semana y vos pusiste el grito en el cielo. Te llevo a este tema porque, bueno, terminó la semana con un dólar muy alto y vos sabés perfectamente que el dólar blue muchas veces marca el amperímetro, mueve el amperímetro de la economía de todos los días de todos nosotros y eso en la Argentina es un perjuicio muy grande. ¿Qué te pasa con ese tema hoy, habiendo pasado la semana? Bueno, primero, yo creo que se generó alguna suerte de inestabilidad, sin mucha causa, porque la verdad es que no se ha cambiado en la concepción política y económica del gobierno, no se ha cambiado sustancialmente nada, el presidente tiene convicciones muy firmes, muy claras y muy determinadas para avanzar en lo que ha planteado los argentinos, que es una lucha feroz contra la inflación basado fundamentalmente en la no emisión. Ahora, obviamente que hay temas que están pendientes todavía, pero que el presidente sobre esos temas se expresa con una enorme prudencia y no quiere generar una situación que nos complique hacia adelante. Así que todo esto que vos planteás de la salida del cepo se va a hacer, pero para hacerlo tienen que darse las condiciones que permitan transitar ese espacio con absoluta seguridad. Así que yo digo, al gobierno que el mercado, que el dólar blue suba o cambie un poco depende de que algunas personas que lo único que perciben es obtener resultados rápidos. Y vos sabés que todos sabemos que el dólar blue es un mercado muy, muy pequeño, un mercado que mueve 8 o 10 millones de dólares por día, que mueva cifras enormes, porque tampoco lo puede mover, porque hay pesos en el mercado libre, no son tantos tampoco. Permitime hacerte una pequeña interrupción ahí, porque no quiero olvidarme que, y te lo digo porque me pasaba a mí particularmente, yo discutía mucho con Gabriela Cerruti, porque ella decía que el dólar blue era un mercado marginal, y yo le decía, bueno, mirá, es marginal en términos cuantitativos, pero en términos cualitativos, por el impacto y el rebote que después tiene en el conjunto de la economía, es grande. No quiero evitar, me voy a traerte ese debate a la mesa, porque sería incoherente de mi parte, hasta hace muy poco, yo siempre discutía con el gobierno anterior ese tema. Yo creo que el dólar blue guille tiene un impacto cualitativo muy grande en la economía argentina, más allá de que cuantitativamente hablando es un mercado pequeño. Sí, bueno, estoy de acuerdo con eso, que tiene impacto, sale en la etapa de los diarios, en las primeras planas, en las noticias, pero salió cuando llegó a 1500, como si fuera, como si se viniera anoche, bajó a 1400 y no salió tanto, no fue tan impactante. Entonces la variación esa que hubo en una semana, también demuestra que hay manipulaciones de ese dato del mercado para subirlo o bajarlo, que depende de otras cosas. Entonces yo digo, no digo que sea menor, digo que eso tiene un impacto, pero también en este caso tuvo patas cortas, porque después fue a la baja, lo mismo que... Entonces yo creo que esa... No hay que... Para mí, no soy el economista del equipo, solamente le expreso una posición casi de una visión personal. Yo creo que hay que darle importancia a lo sustancial de la economía, o sea, lo que se pretende con la economía en esta primera etapa, y no darle tanta trascendencia a estas operaciones y resultados que por ahí generan alguna inestabilidad un día y después cambian, ¿no? Déjame hacerte dos preguntas finales de quincho, ¿no? Que seguramente te harían los muchachos, ¿no? Tus amigos. ¿Tiene mala leche el mercado? Con mi ley y con todos los presidentes, ¿hay mala leche del mercado? En el sentido, ¿hay zania, digamos, para marcar la cancha con mala leche? A ver, yo digo, me parece que... A ver, yo no quiero decir que sea una decisión de perjudicar, salvo por ahí en alguno, en algún caso particular, pero los mercados operan en función de lo que consideran que es la realidad o en función de lo que creen que es un mejor negocio propio, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cuando el gobierno nacional resolvió quitar los pasivos remunerados y pasarlos a deuda del tesoro, uno debería ver quiénes fueron los actores del sector financiero que hicieron los put en ese momento que por ahí generaron una mala señal, ¿no? Entonces, vean, miren quién fue el banco que hizo put importantes para hacerse de esa liquidez en ese momento y generó ese impacto en el mercado. Bueno, para cerrar, ¿cuántos gobernadores vas a tener mañana en Tucumán para firmar el pacto de mayo? No, yo creo que va a haber varios, creo que, no sé, serán 17, 18, 16, por ahí, pero por ahí habrá alguno que no pueda ir porque tiene alguna imposibilidad, ¿no? Pero, pero... Y habrá otro que no quiere participar también como lo han expresado. Pero bueno, yo creo que va a haber una gran mayoría de gobernadores. Lo que yo destaco es que esto es una invitación de un gobierno que está convencido del camino que ha trazado para generar el crecimiento del país que no tiene ningún gobernador propio y ha invitado a todos los gobernadores a participar de este acuerdo simbólico de todos los que miramos del país hacia el futuro y a la necesidad que tenemos de desarrollarnos. Y salir de este país que es el que nos muestra los índices de pobreza que vos señalabas o los índices de educación tan, tan bajos que es una vergüenza para lo que ha sido históricamente la Argentina y por eso se lanzó el plan de alfabetización o los índices de inversión que han sido tan bajos en estos últimos años o si no, si querés todo lo que ha pasado en estos 40 años de democracia donde la política argentina que integra no solamente los actuales gobernadores sino los expresidentes los legisladores los empresarios que han permitido que desperdiciemos 40 años en que han pasado dos generaciones de Argentina que no han vivido de acuerdo a las posibilidades que la Argentina tiene para darles. Entonces, eso es el pacto que queremos firmar con todos los argentinos de bien que quieran participar en un futuro venturoso para el país. Y ojalá que así sea. Guillermo Franco, gracias por tu tiempo. Es el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Que pases un muy buen domingo y en serio que salga todo bien mañana. Muchas gracias, Gonzalo. Hasta pronto. Un abrazo grande. Guillermo Franco, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.